Sí, mi vieja ante todo era realmente muy amada, muy amada, y eso fue lo que se reflejó un poco hoy. El equipo que mi mamá empezó a formar, cuando empezó, contaba un poquito Juan de Ventas, que era su compañero de fórmula, básicamente. Ellos empezaron a trabajar, eran tres, en el hospital a fines de los 80, a trabajar por empezar a generar un espacio de servicio de rehabilitación. Después empezaron a gestionar horas para que vengan otros especialistas a trabajar con ellos y empezaron a armar un grupo multidisciplinario. Y terminaron después de muchos años, contaba hoy Juan también, de la cantidad de veces que presentaron el proyecto para conseguir los fondos a través de la ley de cheques y poder lograr este espacio que es el servicio de rehabilitación, al que viene gente no solamente del CERN, sino también de las diversas zonas rurales de nuestra provincia. Y para mi mamá era un orgullo, ella mantenía la bandera de la salud pública hasta los últimos días, enferma y todo, cosía matitas para traer a la cama a la maternidad, que yo no me canso de contarlo, porque era su vocación. Su vocación era colaborar, era mejorar la vida de las personas, trabajar por las personas con discapacidad. Y el grupo, el equipo, hoy, son tres o cuatro, hoy son más de veinte, en una quinta disciplina, trabajando con chicos todos los días, gratis, ¿no? Esto es la salud pública. Y mi mamá trabajaba con el equipo de rehabilitación, y esto es lo que se ve acá, ¿no? Acá es un montón de gente, acompañando y recordando a mi vieja, pusieron una placa en su nombre, pero en realidad ese nombre es todo el equipo que trabajó con mi mamá, que no los quiero nombrar porque son un montón y me voy a olvidar, pero que realmente pusieron el hombro y le bancaron el ímpetu proactivo que tenía mi vieja. Aunque no tenía mucha cintura política para ir, tenía un espíritu muy, muy emprendedor, y, bueno, logré darme este espacio y ahora es para todos nosotros, ¿no? Bien. ¿Cómo fue como mamá también? Y como profesional, ¿cómo lo veías desde afuera siendo chiquita? Era igual. Estaba llena de piras. Yo siempre decía, ¿cómo le queda energía para hacer todas las cosas que tenía en mi casa y después venir acá y la abuela acá y ir en todos lados igual? Le faltó tenacidad con sus hijos, pero la puso toda acá para poder lograr las cosas que se lograron. Yo realmente muy agradecida por todo el amor que nos da a nosotros porque es el amor que vuelve de mi mamá todavía. Se murió hace unos meses ya, pero todavía sigue volviendo y, bueno, y seguirá volviendo día a día, ¿no? Porque decían, esta es tu siembra, el servicio, el equipo, la calidez humana, porque no era solamente una trabajadora, sino esa relación, esa afectuosa que generaba. Era maternal con todos, también con nosotros. Y, bueno, eso, ¿no? Siempre mostrándome la cultura del trabajo, de la amistad. Y los valores más bellos que puede tener una persona que, por suerte, en mi caso, la tuvo mi mamá. Así que, yo muy feliz. Esto se vio reflejado en este acto en el que hay mucha gente que está muy emocionada, que la conoció a tu mamá y que, bueno, eso significa mucho para vos y para tu familia. Sí, sí, mi vieja era un diamante bruto. Sonreía todo el día. Ella, aunque tuviera que putear, sonreía. Y, bueno, ese es el asunto, ¿no? La alegría, la proactividad, la vocación de servicio y la bandera de la salud pública con este hermoso equipo de rehabilitación que se va a quedar acá. Muchas gracias, Jai. Gracias a ustedes.